la sesión extraordinaria. Ciudadana, Elvia Merlín Castro, pregunto a usted, protesta a guardar y hacer guardar la constitución política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, mirando en todo por el bien del estado, si así no lo hiciere, que el pueblo se lo demande. Es turno del trámite de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga el artículo segundo de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanos, remitida por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Que al contar con personalidad jurídica y patrimonio propio, podrán recibir y ejecutar recursos presupuestales, coadyuvando a reducir los niveles de desigualdad y los rezagos sociales todavía existentes. Que se les consultará en caso de proyectos que puedan afectar su territorio y su modo de vida. Y no es cosa menor, ya que no debemos olvidar que cerca de 23 millones de habitantes se identifican como integrantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Es en este sentido establecer tan trascendental reconocimiento a nuestra norma suprema federal. No solamente se traduce en un acto de justicia o de visibilizar necesidades, derechos y libertades, sino también de demostrar al mundo que la humanidad no puede ni debe mantener males sociales tan nocivos como son la discriminación, el racismo y la intolerancia. Hoy sería un paso importante en México, un cambio significativo para los pueblos indígenas y afromexicanos, del cual se les reconoce como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El respeto a la cultura de los pueblos originarios afrodescendientes no sólo es un acto de justicia, sino una obligación moral. Debemos garantizar estas comunidades tengan acceso a una vida digna con oportunidades libres de racismo, clasismo y discriminación. Esto implica no sólo la protección de sus territorios y recursos naturales, sino también el acceso a servicios básicos como la educación, salud y empleo, que les permitan desarrollarse plenamente y en igualdad de condiciones. Avanzamos hacia la igualdad de condiciones. Esta minuta nos brinda la oportunidad histórica para hacer realidad las aspiraciones de millones de mexicanas y mexicanos indígenas y afromexicanos, de hacerles justicia y con ella de hacer valer sus derechos humanos de manera eficaz y clara en nuestra ley suprema. Dicha minuta les otorgará personalidad jurídica, lo que conlleva a que podrán tomar decisiones colectivas sobre su desarrollo social, cultural y económico. Este cambio es esencial para romper con el paternalismo que durante cientos de años han limitado su autonomía. Naturalmente, como lo hicieron las, los diputados y las y los senadores del PRI en la Cámara Federal, de la misma manera nosotros estamos de acuerdo y vamos a votar en favor para que finalmente se dé un paso más, que no es, creo yo, el definitivo, pero sí es un paso más que le da la posibilidad a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, como lo es Veracruz en el contexto histórico, lugar en donde tenemos el primer pueblo libre de la comunidad afrodescendiente, que es el municipio de Yanga y con tantos pueblos y comunidades indígenas como tenemos en este estado en las siete sierras que lo componen a lo largo de la geografía veracruzana, no podemos nada menos que votar a favor de este dictamen. Cabe resaltar la importancia del acceso a la justicia y la asistencia de intérpretes y defensores para los pueblos originarios y afromexicanos, pero sobre todo a esta reforma los acuerdos de San Andrés firmados en 1996, que buscan reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, un derecho que se nos había negado en el pasado, y estamos conscientes de que hace falta legislar más a favor de esta noble causa, pues no queremos que quede en simple demagogia, pues no es un producto de la casualidad, sino un ejemplo de que el análisis de coyunturas y el diálogo, construyen acuerdos en beneficio de las más de sesenta mil localidades indígenas de México. Vamos por un México en el que se reconocen sus usos, costumbres, tradiciones, pero sobre todo el ser sujetos de derecho, pero creo que la tarea más pesada, y lo tenemos que hacer, es que tenemos que difundirlo a ellos para que no se aprovechen los advenison y ocupen las bondades de esta ley, porque tiene más de veinte años y veinte años y muchos de nuestras hermanas y hermanos no conocen las bondades y los alcances de la ley indígena aprobada en el dos mil una, en el dos mil uno, perdón. Diputada Presidenta, le informo a usted que existen cuarenta y cuatro votos a favor, cero en contra y cero en abstención. Es cuanto, diputada Presidenta. Gracias, diputada secretaria, con base en el resultado de la votación emitida por esta honorable asamblea, esta presidencia a mi cargo declara, aprobada la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga el artículo dos de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Es turno del trámite de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos trece, dieciséis, veintiuno, treinta y dos, cincuenta y cinco, setenta y tres, setenta y seis, setenta y ocho, ochenta y dos, ochenta y nueve, ciento veintitrés y ciento veintinueve de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en materia de guardia nacional, remitida por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. La organización del país como respuesta a la inseguridad es una medida simplista y peligrosa. Lejos de ofrecer una solución genera más inseguridad y violencia. Al debilitar las policías civiles preventivas, de proximidad e investigadoras, y al promover el uso excesivo de la fuerza letal, esta estrategia ha resultado en graves violaciones a los derechos humanos. Los altos niveles de violencia y inseguridad en México son prueba irrefutable de que la militarización que propone Morena no es la respuesta. Durante los últimos años, el uso del ejército en tareas de seguridad ha exacerbado la violencia en lugar de reducirla. Cuando estás en la oposición, piensas de una manera, pero cuando estás en el gobierno, actúas de otra completamente. Por esa razón, y en congruencia de lo que en algún momento el opositor Fernández Noroña dijo que no estaba a favor, es que nosotros no podemos estar a favor de que le recarguen a quienes tienen la responsabilidad de cuidar nuestra soberanía, que ahora también la hagan de policías. Existen 35 votos a favor, 9 votos en contra y 0 en abstención. Es cuanto, diputada presidente. Gracias, diputada secretaria. Con base en el resultado de la votación emitida por esta honorable asamblea, esta presidencia a mi cargo declara aprobada la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en materia de guardia nacional. Los que suscribimos integrantes de la junta de coordinación política de la 66 legislatura del honorable congreso del estado en reunión de trabajo celebrada en esta fecha, analizamos la necesidad de reestructurar diversas comisiones permanentes y especiales de esta soberanía, con motivo de la integración a las labores legislativas de las diputadas Elizabeth Martínez María, Elisa Muedano Orellán e Iris Orquídea Ortiz Carlos, quienes asumieron sus cargos el 11 de septiembre del presente año y de la diputada Elvia Merlín Castro, quien fue llamada a ocupar el cargo en esa misma fecha, pero que se incorporará a partir del 26 de septiembre de la misma anualidad. En todos esos casos se propone que formen parte de las mismas comisiones que integraban las legisladoras a las que suplieron. Con base en el resultado de la votación emitida por esta honorable asamblea, se declara aprobado el proyecto de punto de acuerdo. Presidente, le informo a usted que se han agotado los asuntos listados. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Secretaria, pido respetuosamente a las diputadas, diputados, diputades, se sirvan poner de pie. La honorable sexagésima sexta legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cierra hoy jueves 26 de septiembre del año 2024, su tercer periodo de sesiones extraordinarias correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional. Se levanta la sesión extraordinaria.